Buenas día 6 del reto 30 días de enriquecimiento ambiental y día 3 de la parte del bloque de casa he preparado ya las cosas hoy vamos a hacer una cosa que no he probado y de hecho no tengo aquí a los perros estoy sola en casa, están fuera en el patio así que voy a dejar entrar a Hugo y voy a ver como le molan mucho las verduras a ver si le gusta lo que he preparado os enseño un poco lo que es mirad hemos preparado estas brochetas no se como llamarle, pinchos de zanahoria, frankfurt y esto es un tallo de brócoli que me sobraba por ahí a Hugo le mola muchísimo la verdura entonces las he puesto enredadas en la mesa que por suerte tiene muchas patas y muchas cosas y he puesto aquí en la cuerda algunas brochetas colgando otras enganchadas algunas otras entre colgando y enganchadas a buscar tío qué es eso está flipando a ver si le mola parece que sí a ver qué estrategia coge está flipando porque está todo atado mira tío si no lo coge no pasa nada le voy a ayudar voy a quitar el bolso de aquí mira tío uh qué buena y si no le gusta no pasa nada simplemente se lo daré de otra forma uh mira tío mira mira qué tío ¿qué? ¿qué? ¿mola o qué? Hugo mira tío mira tío ¿qué? ¿qué hay aquí? molve mira uy a lo mejor si se cae algo al suelo decide cogerlo molve mira esto se trata de pasar un buen rato con él y ya está vale uh mira si no le mola lo que voy a hacer es deshacer las brochetas y simplemente ponerle las cositas aquí encima de las patas puestas en los barrotes a ver si así decide explorar mira tío qué bueno y como veis no se come el palo siempre que esté bajo supervisión ¿eh? estas cosas siempre bajo supervisión importante si no les gusta algo esto está para esto está hecho para adaptarlo a sus necesidades y sus preferencias como ya os dije así que lo que haremos simplemente será ayudarle a que lo disfrute de otra manera yo lo había pensado así no le ha molado no le apetecía acercarse a la cama así que lo que voy a hacer es que las brochetas se van a quedar por aquí escondiditas o colocadas en diferentes sitios estratégicos aquí detrás de la cama otra esta se la voy a dejar aquí encima de la silla aquí está se la dejo aquí y vamos a ver qué hace el señorito Hugo Hugo es un poquito inseguro entonces le pasa mucho que le cuesta mira está ha encontrado otra brocheta ole ok molvediu es un poquito inseguro entonces le cuesta bastante acercarse a ciertos sitios de la casa sobre todo si normalmente no le hemos dejado por ejemplo en la mesa no le hemos dejado acercarse normalmente porque no nos pida comida tampoco es algo que le hayamos dicho expresamente simplemente si se ha acercado y nos ha pedido comida le hemos ignorado entonces ha visto que realmente acercarse a la mesa no valía la pena así que es posible que hoy pues hubiera tenido que tener en cuenta que él no se acercaría a la mesa y no pasa nada simplemente es preparar las brochetas dejarlas en otro sitio adaptarme a las preferencias de mi perro y hacérselo a su manera molvediii molvediu molvediu siempre es importante que estén bajo vuestra supervisión eh esto nunca se lo dejéis estando solos porque los palos les pueden hacer mucho daño en el estómago, en el cuello, en todos sitios si también en los ojos vigilad mucho que no sean muy espitosos por ejemplo yo a rock no le voy a dejar hacer esto nunca porque como es tan brutote a veces podría incluso clavarse los palos en los ojos y no le voy a dejar hacer esto tenéis que ver que necesidades tiene vuestro vuestro perro y hasta donde podéis buscarle cosas con las que él pueda ser delicado o no si es importante fijaos también que este tipo de ejercicios ahora no porque ha estado buscando pero si yo se las fuera dando él está estirado con la pata chula allí y si que ha estado un rato de pie caminando pero no ha sido muy muy activo ahora él ya está tranquilo despedazando la zanahoria entre la cuerda entre el palo agarrando el palo es súper consciente de lo que es comestible y de lo que no pues eso como os decía cosas del directo no ha salido como yo esperaba al 100% pero lo he variado he utilizado un poquito he sido consciente y he respetado las preferencias de mi perro hemos gestionado frustración de rock mientras tanto de hecho ya estaba abriendo otra vez la puerta para entrar y aún no puede entonces hemos estado haciendo varias cosas a la vez él ahora está explorando la casa buscando la zanahoria que no sé si os habéis fijado pero lo primero que se comía era el frankfurt lo siguiente era la zanahoria y lo último el brócoli él tiene muy claras sus preferencias entonces aquí han quedado ya todas las brochetas y toda la cuerda y nada simplemente deciros que esta idea la podéis hacer siempre que queráis con cualquier cosa de comida para ellos cualquier cosa siempre que se pueda clavar y siempre que vuestro perro no tenga problemas con con que no se vaya a hacer daño en ningún sitio ni se vaya a tragar la madera si importante esto es súper importante las precauciones si las medidas de seguridad estad con ellos que sea siempre bajo vuestra supervisión y si tenéis un plan A buscaos un plan B que yo ya habéis visto que me lo he buscado sobre la marcha así que podéis hacerlo como os de la gana vale espero vuestros vídeos con el hashtag del reto y nos vemos mañana con un reto más chao chao